Bienvenidos Hoy vamos a desmontar una Canon EOS R5 ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para ello? Lo vamos a ver Aquí ¡SUS Marte! ¡SUS Marte! ¡SUS Marte! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ya la hemos desmontado Ahora, a ver si tardamos el mismo tiempo En volverla a montar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.